¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Trasto, a comer! ¿Qué? ¿No pensás comer? Más para nosotros. Draculina, que jala en paz a la criatura. ¡Ey! ¿Estás bien? Te noto un poco... pálido. ¡Vamos, Trasto! ¡No te enojes! Vienen de afuera todos. Tu mundo es este. Acá. ¿Eh? Te preocupas demasiado por estos anónimos. Son comida. Nuestra comida. Además, por algo nadie pregunta por ellos nunca. Deben ser una escoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy. Hola. ¿Cómo estás? Buenas. Perdón que llegue así sin avisar, pero te robo dos minutos. Esto va a ser rápido. ¿Te tuvo que haber llegado hace un par de horas? ¿Un cuerpo por error? ¿El de Pedro? Bueno, fue un error. Hay un montón de gente que lo está esperando para velarlo. Por eso es que yo te pido encarecidamente si vos me podés devolver el cadáver. Es un tipo canoso. ¿Lo ubicaste? Dibujante. Lo tenés. No pasa nada. No pasa nada. Fue un error. Yo me equivoco todo el tiempo y regué una planta que no tenía que regar, pero se soluciona. Por eso, ¿te parece si yo te espero acá y lo vas buscando? ¿Eh? Perdón. No. ¿Sabés que no sé por qué hice eso? En mi casa no lo hago. Perdón. Mirá. Te muestro acá un par de dibujos que hace. Es muy duroso, Pedro. Hace cosas muy tremendas. Este es buenísimo. Lo tenés. Es bueno. Dale, reíte. Perdón. ¿Te puedo tocar? Devuélvemelo, por favor. Pedime lo que quieras, pero dámelo. Es muy importante para mí. Por favor. ¿Quién era? El asistente de salud. ¿Qué te trajo? Esto. Es curioso. ¿Qué es? Para succionar, me dijo. Es un producto testeado, ¿eh? Dice que es para sacar la sangre de las zonas más complicadas, como atrás de los ojos. ¿Qué? Ah. Aferéntame eso. Dámelo. Bueno, tranquilo. Esto es increíble. Pruébenlo. Bueno, bueno. Tranquilo. Pruébalo, pruébalo. ¡Oh! Pruébalo. ¡Gracias! ¿Qué harías vos y mí? ¿Qué? Tenés que invitarme a pasar, si no, no puedo subir. ¿Vos crees subir? ¡Bueno, dale, pasa! ¡Subí, dale! ¡Apurate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video